¿Qué es la economía colaborativa? En realidad ellas dicen que son economías colaborativas. Economías colaborativas es mucha gente aportando para un fin común, para un fin que después otros aprovechan de la misma manera. En cambio, estas empresas no producen un resultado del cual todos se aprovechan de la misma manera. Esas empresas le dan una parte al trabajador, al contratista, al socio, al que no llaman empleado, por otro lado, le dan un 70% o a veces menos del valor de la transacción. Se quedan con otra parte de eso. En el caso de Uber funciona que ellos se quedan entre el 25% y el 30% de la ganancia, pero a su vez esa parte que se quedan, lo que hacen son dos maniobras de evasión que en general van de la mano, que es llevarlo a países de Europa donde se pagan muy pocos impuestos, entre ellos Irlanda, y después además lo llevan a esas filiales y solo pagan en concepto de derechos de propiedad intelectual, no pagan porque ellos dicen que su único activo es una plataforma, entonces no pagan otro tipo de impuestos y después lo que hacen es llevarlo a paraísos fiscales, a guaridas fiscales, que por supuesto tienen la finalidad de evadir impuestos. Y al mismo tiempo en los países en donde trabajan, ellos lo que dicen es que son solo empresas de tecnología, que incluso aún menos, que son plataformas de tecnología. Entonces que no median en relaciones laborales. La empresa de delivery Rappi o las empresas tipo Globo, que son mensajerías, no solo se quedan con gran parte de los ingresos y no pagan nada en términos de cargas o si un trabajador se accidenta no le dan ningún respaldo, sino que por otro lado no son relaciones iguales porque la oferta y la demanda se maneja a través de un algoritmo. Es decir, una fórmula que dice si, por ejemplo, hoy está lloviendo, es más caro para las personas pedir ese servicio, o lo que pasó con la misma huelga de Rappi, que en el momento que decidieron hacer un paro de actividades, la empresa cambió el algoritmo para que los trabajadores que quisieran romper esa huelga, en este caso, y salir a trabajar, pudieran ganar el doble en ese momento del paro. Entonces, por un lado dicen que no son una empresa, pero por otro lado tienen prácticas y decisiones que lo que demuestran es que son una empresa. Los sindicatos, los gremios, las agrupaciones de trabajadores en general, hay dos caminos, o que incluyan, que abracen a esos nuevos trabajadores precarizados como parte de una fuerza laboral que además es creciente, la precarización del trabajo, el trabajo informal o no constante, o a través de aplicaciones va a ser cada vez más común. Entonces, los sindicatos tradicionales tienen que abrazar a estos trabajadores como parte de la fuerza laboral que también les dará sustento. O los trabajadores, unirse y crear nuevos sindicatos. Hay algunos trabajos que van a ser crecientemente robotizados, entonces habrá que convivir con eso y los trabajadores tendrán que entender en todo caso más cómo funciona la tecnología detrás de esas máquinas, o sea, seguirá habiendo trabajo. Y después hay que pensar los trabajos que se van a reemplazar directamente como los cobradores de las cabinas de peaje, que en general están desapareciendo. Esos trabajos probablemente se tengan que reformular hacia el trabajo de call center, de los medios de pago electrónicos con los cuales se vaya a pagar ese peaje. Eso hoy hay que pensarlo. Ciertamente, frente a este avance de la tecnología, no hay otra posibilidad que no implique mayor desigualdad que no sea seguir sindicalizándose y luchar por los derechos. En ese sentido, es lo que va a seguir sucediendo, no hay otra salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!